hola seguimos con la segunda parte de la ventilación del calentador de agua miren ya quedó les voy a mostrar ok miren ahí quedó el tubo lo voy a mostrar bien ahí está el 90 hacia arriba aquí tuvimos que poner dos de un pie todo está atornillado si pueden ver lo marco hasta donde entre el 90 para que quede un trabajo bien hecho y los amarres con extract de metal porque es metal este no neces no necesita aquí de plástico tiene que ser de metal porque es metal allá tiene otro amarre y la caída del tubo tiene que ser de un octavo o un cuarto un octavo un ocho como dijera uno o una un cuarto de desnivel y aquí vamos subiendo para que lo vean mejor vean de allá viene lo hacemos derechito aquí está su 90 y aquí sale miren el negro tiene que quedar acá adentro no afuera el blanco y el negro adentro vean y nuestro hoyo siempre lo hacemos con plomada a como hago los deslata también para que se vea un trabajo derecho y profesional no al putazo no al madrazo y miren así es como queda hay para los que quieran copiar cuando hacen su jale ahí está compartiendo más mi trabajo y la ventilación del calentador de agua saludos y buenos días a todos de parte de la plomera nos vemos en el siguiente vídeo se me pasaba les quiero mostrar también cómo queda en el techo miren así es como tiene que quedar miren y así el tubo blanco no tiene que quedar hacia afuera y bien pegadita el sombrerito espero les guste mi vídeo saludos ah no